La Chagra Linda, la Chagra del Páramo, el Chagra del Año y el señor Fausto Chicaiza, directivo de Acocha, festejaron al grupo de la tercera edad de la Cruz Roja con un almuerzo por el Día de las Madres. A nombre de Cofradía del Chagra Acocha, acá mis compañeros, la Chagra Linda, la Chagra del Páramo, el Chagra del Año y recordarle a nuestro gran amigo que está un poquito de salud, a nuestro Chagra del Recuerdo, don Cornelio Carva, que nos va a estar escuchando. Quiero mandarles un cordial saludo a todas las madrecitas que se encuentran presentes, ya que la madre es el ser más querido de la vida. Y a todas las madrecitas del Cantón Mejía, mandarles un gran abrazo y un gran saludo por este gran día del Día de las Madres. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero desearles un feliz día a todas las madres, las que están presentes aquí, ya que son las personas más maravillosas que Dios nos pudo dar para guiarnos en todos los momentos. Y quiero desearles a todas las mamitas del Cantón un feliz día, que la pasen súper bien con sus seres queridos y que sigan adelante. Y este homenaje lo hemos hecho para resaltar este día, porque es muy importante y no debemos olvidarlo. Y quiero que lo disfruten y que viva y feliz Día de las Madres de todas. Muy buenas tardes. Pues este homenaje lo hemos hecho con todo el corazón para agasajar a todas ustedes, madrecitas hermosas, y por qué les hemos tomado especialmente a ustedes en cuenta. Porque ahora en estas épocas las personas adultas son las más olvidadas, y nosotras queremos hacerles sentir muy importantes en este día muy especial para ustedes. Así que con todo el corazón, muchas felicidades y un feliz Día de las Madres. Buenas tardes, madrecitas. Quiero unirme a este programa elaborado por nuestras chagras, Linda y del Páramo, sobre este día tan especial como es el Día de las Madres. A usted, señora Presidenta del Grupo del Adulto Mayor, señora Luisita, siempre tomarnos en cuenta para, si nosotros podemos participar con ustedes en alguna alegría, en una alegoría, que es lo que se llama, tómenos en cuenta que nosotros vamos a tomarles siempre en cuenta a todos ustedes. Que viva el Día de las Madres. Nuevamente vuelvo y repito, agradeciéndoles acá a la Chagra Linda, Chagra del Páramo, y también al Chagra del Año y del Recuerdo, que está presente acá, a Faustito. Muchísimas gracias por este homenaje que nos vienen a dar a nosotros, y también deseándoles a las mamitas que celebremos todas con amor, con gusto, con nuestra familia, y muchísimas gracias. Consejo de Oro Yo era un muchachito cuando murió mi viejo. Fue tanta la miseria que mi viejita y yo comíamos llorando el pan mugriento y duro que en horas de miseria mi mano mendigo. Mi pobre viejecita lavando ropa ajena quebraba su espilazo al pie del piletón por miseras monedas con que calmaba penas las crueles amarguras de nuestra situación. Fui creciendo a la Bartola y en mis años juveniles agarré por el camino que mejor me pareció. Me codié con mil hongueras, me atoré con copetines y el mejor de mis amigos cuando pudo me vendió. De engrupido me hice el guapo, me encerraron entre rejas y de preso ni un amigo me ha venido a visitar. Sólo el rostro demacrado y adorado de mi vieja se aplastó contra la reja para poderme besar. Por eso, compañeros, por tantos desengaños no me convence nadie con frases de amistad. Hoy vivo con mi madre, quiero endulzar sus años quiero hacer dichosa su noble ancianidad. Hoy vivo muy contento junto a mi viejecita es el mejor cariño que tiene el corazón ese sí es un cariño que nadie me lo quita cariño que no engaña ni sabe de traición. A usted, amigo que está joven, le daré un consejo de oro de jefarras y milongas que nunca le ha de pesar. Cuide mucho a su viejita, que la madre es un tesoro un tesoro que al perderlo, otro igual no encontrará. Y no haga como aquellos que se gastan en placeres que abandonan a la madre y no importa su dolor que la matan a disgustos y recién cuando se muere se arrepienten y la lloran y comprenden su valor. Muchas gracias.